La Realidad Sácate el perro pepe Me llamo vos todo el tapete Sácate el perro pepe Ella me tiene hasta el copete Sácate el perro pepe A ver favor también tu ve Sácate el perro pepe Ella me tiene hasta el copete Es historia que te estoy contando Yo le he vivido de vez en cuando Es historia que te estoy contando Yo le he vivido de vez en cuando La vida que yo llevo con los animales Es sobre de mi casi todos los males La vida que yo llevo con los animales Es sobre de mi casi todos los males Sácate el perro pepe Me llamo vos todo el tapete Sácate el perro pepe Ella me tiene hasta el copete Sácate el perro pepe A ver favor también tu ve Sácate el perro pepe Ella me tiene hasta el copete Sácate el perro pepe Sácate el perro pepe Sácate el perro pepe Una chiquilla linda que pasaba de joven Sí, 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 síguela, si ella te gusta Síguela para bailar Síguela, si ella te gusta Síguela para gozar Síguela, si ella te gusta Síguela para bailar Síguela, si ella te gusta Síguela para gozar Luego le dejó mi cabela, luego la localicé Cerquita de su pareja, ante la sombró de Tomados de la mano los dos fuimos a bailar Todos al mirar y nos comenzaron a girar Esa grande rueda ya empezaron a gritar Los dos hacia el centro para así poder bailar Sí, sí, síguela, si ella te gusta Síguela para bailar Síguela, si ella te gusta Síguela para gozar Síguela, si ella te gusta Síguela para bailar Síguela, si ella te gusta Síguela para gozar Y arriba y nos vamos a mirar para gente Todo lo que me gusta de ti es tu meneíto Todo lo que me gusta de ti no miro bonito Hay un movimiento que sí, que me tiene recontento Menealo, 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 menea, 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 menea Y agarro la cadena, la cintura apretada Que sube lo, que baja lo, que sube lo, que sube lo, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube Menealo pa' acá, menealo pa' acá, menealo pa' acá Todo lo que me gusta de ti es tu meneíto Todo lo que me gusta de ti lo miro bonito Hay un movimiento que sí, que me tiene recontento Menealo, 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 menea, 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 menea Y agarro la cadena, la cintura apretadita Que sube lo, que baja lo, que sube lo, que baja lo, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube Ella está bailando, yo participando Hoy tengo una gana de estrellarme un ratito Vené a lo pa' acá, vené a lo pa' acá Vené a lo pa' acá, vené a lo pa' acá Y así nos vamos bailando de espacito Vamos a hacer un poco por rima, más loca lo que sí Vené a lo pa' acá, vené a lo pa' acá Vené a lo pa' acá, vené a lo pa' acá